Con más de 40 días de asistencia a las personas que más lo necesitan, la Mesa Solidaria finaliza su primer ciclo de apoyo social con alimentos. En medio de críticas, siguieron con paso firme sirviendo a la gente, compartiendo momentos gratos en estos días difíciles por la pandemia. Emotivo cierre en el Día de la Madre. Así agradece la licenciada Mercedes Molina como integrante de la Mesa Solidaria. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios. De verdad que quiero agradecer profundamente a todos, pero en especial me marcó esto, porque es una persona que no es adinerada, pero sí tiene muchísima voluntad de colaborar y de eso se trata. Hemos logrado tocar corazones, hemos logrado que sea participativa. Quiero felicitar también a las mamás de manera muy especial en este día, que son las luchadoras, el sostén de la familia, el pilar fundamental, quienes nos permiten unidad, prosperidad y nos inculcan valores y principios. Gracias al pueblo de Reyes por ser tan solidario. Gracias, es lo único que me queda decir, gracias a todos los comerciantes que nos han apoyado de alguna u otra manera. Gracias. En 40 días se logró atender unas 3.000 familias por la emergencia sanitaria. Así se refiere Harold Simón, que apoyó como sector ganadero. Antes que nada, felicitar a todas las mamás en su día. Hoy 27 de mayo es un día muy especial para todos nosotros. Ojalá la pasen bien y que vengan muchos días mejores para todas ellas, para toda nuestra familia. No quiero dejar pasar por alto los agradecimientos a la asociación de ganaderos, al vicariato de Reyes, en la persona del Padre Justo, para darles alguna información, decirles que en estas seis semanas se han atendido unas 3.000 familias aproximadamente. Imagínense llegar a 3.000 corazones, a 3.000 familias. La verdad, eso nos reconforta. A parte, como grupo hemos podido atender, paliar de cierta manera las necesidades de las vivanderas aquí del mercado, del turno a la mañana, del turno a la tarde, a los seis sindicatos de mototaxistas, a los ATLs, también a las vivanderas de la terminal. Y también como grupo, unido por Reyes, hemos podido asistir a las comunidades aledañas aquí a nuestra población. Ojalá vengan días mejores para todos nosotros, que pase esta pandemia, que todos podamos volver a trabajar como corresponde. Y pedirle pues a Dios, a nuestro divino Creador, nos cuide hoy, mañana y siempre a todas las familias reyesanas. Muchas gracias. A tiempo de felicitar a las madres en su día, Silvia María Quiroz Barbosa agradece a las personas solidarias que apoyaron en esta noble labor social de la Mesa Solidaria. Felicitar a todas las madres reyesanas y bolivianas en su día. Realmente el ser madre y concebir vida es un ser sublime, es la única conexión, el único medio de transporte que tenemos entre el cielo y la tierra. Realmente nuestra admiración para todas las madres, nuestro cariño más profundo y como siempre también nuestro agradecimiento. Ahora, miércoles, justamente Día de la Madre, culminamos la sexta semana de la Mesa Solidaria con muchos sentimientos encontrados. En primer lugar está la satisfacción de haber podido atender a tantas familias reyesanas que realmente la están pasando duro durante esta pandemia, durante esta cuarentena, debido a todas las restricciones. Pero también nos vamos con una tristeza porque sabemos que esta Mesa Solidaria ha sido un apoyo y es una muestra fehaciente realmente de que Dios provee. Hemos logrado estar seis semanas al servicio de nuestra población con mucho cariño. Queremos decirle que no nos vamos a ir, va a ser un hasta pronto, porque vamos a reinventar formas nuevas de poder llegar a todos ustedes, de poder ayudarlos y siéntanse seguros que nosotros como grupo estamos con toditas las personas de nuestro pueblo, estamos pendientes de sus necesidades y con seguridad les prometemos que muy pronto nuevamente estaremos apoyándolos, porque eso es lo que se quiere, salir unidos, adelante. Sabemos que va a durar mucho todo esto, pero quiero que tengan la certeza de que entre todos vamos a lograr salir de esta. Que Dios nos bendiga a todos los reyesanos. Fue un equipo compuesto por varias personas solidarias y en la que se contó con el apoyo de los músicos para poder dar alegría a las personas en estos momentos de la pandemia. Felicitar a todas las madres del pueblo de Reyes, también aquí a todo lo que se pusieron en el mercado, agradecer a donar y ofrecer para que esta mesa solidaria funcione. También agradecer a Rolly y su conjunto que todos los días vino, nos animó. Y agradecer a don Raúl con la banda también y todo su grupo. Y bueno, que Dios nos bendiga y que sigamos adelante. El padre Justo Pérez, impulsor de la mesa solidaria, felicita a las madres en su día. A tiempo de agradecer por la labor social, pide asimilar la solidaridad para continuar apoyando. Así clausuró la actividad de la mesa solidaria, que fue de gran apoyo a las familias reyesanas. Un abrazo fraterno a todas las mamás, las que se acercaron a nuestra mesa solidaria, las que nos escuchan a través de estos altoparlantes, las que están trabajando sin descanso para buscar el alimento para sus familias, aquellas mamás solteras. Un abrazo también para todos aquellos que han perdido su mamá y que hoy con mucho cariño la recuerdan. Un abrazo hasta el cielo a todas las mamás. Y pongo en las manos de Dios el descanso eterno de mi mamá, que hace 18 años ya no está conmigo. Un agradecimiento sincero a todos nuestros bienhechores. Seis semanas, más de 3.000 familias, comunidades, visitadas, intentando dejar algo para poder colaborar. Ojalá que este gesto que hemos iniciado siga creciendo y siga multiplicándose, porque la necesidad no se acaba. Mientras más dificultad hay, más necesidad encontramos. Y un corazón agradecido es aquel que se pone al servicio de los demás. Por eso, un agradecimiento sincero a todo el equipo con el que hemos trabajado durante estas seis semanas. Gracias a cada uno de ellos. Estamos en este momento clausurando la mesa solidaria. Ya no tenemos más recursos para poder sostenerla. Pero, en la medida en que corazones solidarios se acerquen a nosotros, canalicemos recursos de una u otra forma, prometemos regresar y continuar con más fuerza este servicio desprendido a nuestra comunidad. Hemos atendido a todos quienes se acercaron, no con mucho, con lo necesario para vivir dignamente cada día. Que el Señor les bendiga, bendiga este día, bendiga la vida de ustedes que han trabajado arduamente. Un agradecimiento sincero desde el fondo del corazón, seis semanas al servicio de nuestra población. El Señor esté con ustedes. Las bendiga, las acompañe Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades, que el Señor las acompañe y disfruten este y todos los días junto a su familia.